Y respondió uno de los ancianos diciendo Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero Por eso están delante del trono de Dios Y les sirven día y noche en su templo Cuando en Dios me pongo a meditar Te imagino el día en que alguien está Y mi cuerpo y alma llenos de felicidad Da comienzo mi vida eterna Dios a un hombre santo reveló Allá en el cielo una congregación Sus vestidos blancos Todo es un resplandor Todos cantan la vez al Señor Un anciano se llega y le preguntó ¿Quiénes son y de dónde han venido de grande tribulación? Son los que han venido de grande tribulación Que millones de ángeles Que millones de ángeles cantarán Que no se han venido de grande tribulación Que no se han venido de grande tribulación Que decían en alta voz El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Y riqueza Y sabiduría Y fortaleza Y honra Y gloria Y alabanza Y un cielo nuevo contempló Una tierra nueva de gran bendición Porque el primer cielo y la tierra de alzón Es el mundo celeste del Señor Es el calardón que Jesús dará Al que en su nombre vencerá Y limpiará De sus ojos lágrimas Gozando la real felicidad Jesucristo Es el canto Que millones de ángeles cantarán Allá el Señor Jesucristo Es santísimo Son las voces de los santos Que Dios revivió Y allá están cantando El canto Del Cordero Santo Y tú y yo Hermano Estaremos pronto En esa congregación Por siempre Junto a Dios irsin a Dios O Cuando Jesucristo se vio Hacia el cielo verde salvador Me encargo de mi mejor a los hombres que escogió Que prediquen la palabra del Señor Hablen por toda nación que Dios limpia el corazón Y estén yo que Jesús encomendó Ven a predicar a Cristo Jesús Su gran salvación que da a mi amor Esta vida es tu profesión Debes regular a Cristo el Señor Y somos lináqueles Y un pueblo anticristo y Dios Que en mi vida santa somos hoy Para anunciar salvación Y las virtudes de aquel que nos llamó Que anunciemos que Jesús de las tiebras nos sacó A esa luz admirable del Señor Me hago hereditar a Cristo Jesús Su gran salvación que da a mi amor En esta vida es tu profesión Debes pregonar a Cristo el Señor Debes pregonar a Cristo el Señor Debes pregonar a Cristo el Señor Sobre a Cristo el Señor Cuando me encuentre en la gloria, cantando allí estaré. Cantando a mi Cristo en los cielos, siempre a su nombre al amaré. Quiero cantar a mi Cristo en el cielo, en la esperanza que te volvió. Quiero que tú también vayas, mi hermano, y así cantemos juntos los dos. Tu gloria que sufre en cada estupada, con lo que Jesús todo murió. A todos los que lo brincha esperamos, en aquel día de la redención. Música Son las palabras de Cristo, llenas de vida y verdad. Te habla y te dice mi hermano, que ya no tarda y salvo serás. Quiero cantar a mi Cristo en el cielo, en la esperanza que te volvió. Quiero que tú también vayas, mi hermano, y así cantemos juntos los dos. La gloria que sufre en cada estupada, con lo que Jesús todo murió. La gloria que sufre en cada estupada, con lo que Jesús todo murió. La gloria que sufre en cada estupada, con lo que Jesús todo murió. La gloria que sufre en cada estupada, con lo que Jesús todo murió. Feliz, todos a mí, feliz, todos a mí, los que están cargados y cansados de tanta pena, los que quieran desechar el pecado y toda maldad. Que en mil brazos puedan descansar, tus pecados borrados serán, y una vida nueva entenderán, estudiando nuestra. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando pienso en cosas de la vida que me puedan suceder Cuando pienso que el dinero no me alcanza ¿qué va a acontecer? Y me envuelvo en lo material y me olvido de lo espiritual Y mi pensamiento lo dirijo solo para trabajar Pero hay una cosa que no tomo en cuenta y es la voz de Dios Y mi Cristo dice que no me ha olvidado, me mira decir Con sus alas Él me cubrirá, mi alma con Él segura estará Y en esta vida el Espíritu Santo me protegerá No sé por qué te preocupas, porque hay que desconfiar Yo soy quien te da la vida y te la puedo quitar Sé feliz con lo que tienes, eso es lo que yo te doy No quiero darte riquezas, si no olvides a tu Dios Es que yo quiero llevarte a mi celestial mansión En mi pensamiento vives, porque yo tu padre soy No quiero darte riquezas, si no olvides a tu Dios Gracias por ver el video Pero hay una cosa que no tomo en cuenta y es la voz de Dios Y mi Cristo dice que no me ha olvidado, me mira de sí Con sus alas Él me cubrirá, mi alma con Él segura estará Y en esta vida el Espíritu Santo me protegerá No sé por qué te preocupas, por qué hay que desconfiar Yo soy quien te da la vida y te la puedo quitar Sé feliz con lo que tienes, eso es lo que yo te doy No quiero darte riquezas que si no olvides a tu Dios Es que yo quiero llevarte a mi celestial mansión En mi pensamiento vives Porque yo tu Padre soy No quiero darte riquezas que si no olvides a tu Dios No quiero darte riquezas que si no olvides a tu Dios Pensaba en tu situación, pensaba en tu pecador Aunque digas que si no olvides a tu Dios Aunque digas que no ha, la necesidad está sirviendo un sacerdote Y tú dices no ha, no ha, vivo mi vida normal De eso no hay necesidad Y Jesucristo y amado está El que cree que se salvará Y baptizados ellos serán Para alcanzar la vida eterna Y si no creen se condenarán Porque dicho está por la voz de Jehová No quiero darte riquezas que si no olvides a tu Dios Tú dices Dios es amor No destruye al pecador Dios los juicio realizó Su palabra se cumplía Y el iluvio cayó A su alma destruyó Y agobó la canción En poco pedía un adiós Mi Jesucristo y amado está El que cree que se salvará Y baptizados ellos serán Para alcanzar la vida eterna Y si no creen se condenarán Porque dicho está por la voz de Jehová 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 Se va a ir de De la salud a Wattenberg Egipto, y por delante va el enviado del Señor, me dices, va a cantarlo de alegría, porque Dios se descendía de los presuntos libros, pero la historia aún no termina, puede dejarnos para bolsar el fio, salen los ejércitos armados, y el pueblo más rodeado, entre el mar no hay salvación, Moisés clamó, fuerte al Señor, estamos queridos y de la salud de Dios, Dios va a soplar, el mar se abrió, y todo el pueblo por el medio del paso, y al barrio cerró, el egipcio murió, Israel a Dios glorificó. Hermano, Dios no liberó el mundo, y por la vida Él nos cuida por amor. Todos, muy felices hoy cantamos, porque Jesucristo, el amor de los libros, pero sabes que hay un ser camino, el cual nos busca y nos quiere ver morir. Dios, que hoy no, y ayuno no resistamos, y a nosotros mismos negarnos, y el auxilio a Dios preví. Moisés clamó fuerte al Señor Estamos quedos sin la salud de Dios Y no va a soplar y el mar se abrió Y todo el pueblo por el medio le pasó Y la madre Dios cerró y el egipcio murió Israel a Dios glorificó Pues Jehová hoy se magnificó Señor, ven por mí Señor, pienso en ti Contigo yo quiero ir Y allá donde tú estás Guardándome un lugar Porque la muerte no existirá Y el mar se desconocerá Porque seré feliz al estar junto a ti Y justo a quien tonar un canto que no tenga a ti Y con los gustos estar Alabándote por la eternidad Como un sueño eterno será Al estar en la Santa Ciudad El tiempo no será más Y allá lágrimas nunca habrá Porque seré feliz al estar junto a ti Y junto a quien tonar un canto que no tenga fin Y con los gustos estar Alabándote por la eternidad Por la eternidad Y con los gustos estar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.